Buscando una señal Tanto dolor sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que en mi nombre llamaba Fui poniéndome la calma Y me diste que todo estará bien Y me enconde aliento y ve Y aprendí a dormir En la tempestad Tuo con el sueño a descansar Y me convencí Que no hay nadie más Que me pueda brindar esta paz Que solo no hay nadie más Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Y mi nombre llamaba Y mi nombre llamaba Fui poniéndome la calma Y me diste que todo estará bien Y me inconde aliento y ve Y me diste que todo estará bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Renuélvame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuélvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitan más de ti. Renuélvame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuélvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuélvame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesitan más de mí, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitan más de ti. Tú eres poco poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón y mi adoración, eres tú, mi Jesús. Un único motivo para vivir, eres tú, mis señores. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y cual siempre te alabaré. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón y mi adoración, eres tú, mi Jesús. Un único motivo para vivir, eres tú, mis señores. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres como poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. A esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me di A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy me encontré Y un tema tiene que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará algo Veo muchas veces que la timidez me lo envió Veo muchos días en tanto lugar A esta hora he llegado, a este tiempo nací A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he llegado, a este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Te adoblaré, te adoblaré Te adoblaré, aquí estás Te adoblaré, te adoblaré, te adoblaré, aquí estás Y la voz Y la voz abres camino, cumples promesas No sentí nieblas Y Dios, así eres tú Y Dios, así eres tú Y la voz abres camino, cumples promesas No sentí nieblas, y Dios, así eres tú Y Dios, así eres tú Aquí estás, santando mi corazón Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, santando mi corazón Te adoblaré, te adoblaré Y Dios, así eres tú Y la voz abres camino, cumples promesas No sentí nieblas, y Dios Así eres tú Y la voz abres camino, cumples promesas No sentí nieblas, y Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, no se te quieblan Mi Dios, así es Milagroso, abres camino Cumples promesas, no se te quieblan Mi Dios, así es I see it as you 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 Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me acapara No sé su magnitud No sé, yo no mi tú No tengo esa actitud Pero mi actitud será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Oh, tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me acapara Me llena y me acapara No sé, su magnitud No sé, yo no mi tú No tengo esa actitud Pero mi actitud será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Oh, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Sé que es grande, oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada que va a ir a bailar Nadie como tú No hay nadie como tú En mi vida nada que va a bailar No hay nadie como tú Y luego En mi vida nada que va a bailar El amor, tu amor, tu amor El amor, tu amor Gracias por ver el video. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo temer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asomlo de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Con tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, te salve por mí. Voy a llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tus generidades. Yo quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Con tu justicia y tu verdad, con tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para mí, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarte más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, 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 tu diestra me ha sostenido. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Vencí Quebradado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo, Dios Cuanto te quiero atravesar Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Yo te extrañaría Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que amas mi madre y mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Y nunca soltarte Que no era poco Música Música Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que amas mi madre y mi mente Al recordarte Música Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que soltarte Más comprando Música Mas comprando que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé De donde era poco Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé De donde era poco De donde era poco Recuerda cuando no estaba En mis brazos Llorabas como un niño Hambre en tu despensa En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en chaco Tiene una trevadina Que brinda dos puentes Llena tu corazón Burlando la tristeza Hoy dices que ya tienes Hechas dos maletas Te vas a mentir No importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelvas Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Vuelto a ti Sí, 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 sí Te has hecho No importa En tus razonamientos Has cambiado mi memoria Por tus sentimientos A veces por las noches Vengo y te despierto Pero ya no te importa Hablarme con mamá Te pasas todo el tiempo Hablando cosas más Sin la televisión Las modas o la fan Has perdido la santidad Que en ti he brillado Sabes más de novenas Que de mi palabra Mi amor no es usarte Que amas ya es mi loya Y en mi deducción Queremos a tu papá Que con ese mundo Cada vez que vamos Pues en tiempo Sua vota Sua vota Má muá Muá ¡Suscríbete al canal! 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 Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu cruce amor Y comprovo la pureza de tu corazón Y la espíritu se aleja en tu ángel Cesar Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Demostrado ahora de ti mi corazón te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y comprovar tu santidad Te adoro mi Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Gustavo, pan de ti mi corazón te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y comprovar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor 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 Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para el bien Y que al final será mucho mejor lo que dentro Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre tu ir Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si hubiese estado aquí Tu palabra me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Mi alma estaba Rota y herida Pero tu gracia La restauró Manos vacías Que tú llenaste Soy libre en ti Soy libre en ti Sublime gracia del Señor Que un pecado Que un pecado al ser Fui ciego Que un pecado al ser Su animal Mitra Se volví Para darnos sus emociones Sublime gracia del Señor Que un pecador salvo Fui ciego un mal Hoy veo yo Bebida y embaló Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebran todo fuego Para darnos sus emociones Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor Quebran todo fuego Para darnos sus emociones Puedo ver sus ojos de amor Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preciosa unción Purificame y lávame Preluévame y restaurame Señor, con tu poder Purificame y lávame Preluévame y restaurame Señor, te quiero conocer Purificame y lávame Preluévame y restaurame Señor, con tu poder Glorifícame y lávame, renuevame y restaurame, Señor Te quiero conocer Glorifícame y lávame, renuevame y restaurame, Señor Con tu poder Glorifícame y lávame, renuevame y restaurame, Señor Te quiero conocer Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Glorifícame y llename, Señor En tu preciosa unción Ven Espíritu, ven Glorifícame y llename, Señor Oh, preciosa unción Glorifícame y lávame, renuevame y restaurame, Señor Glorifícame y restaurame, Señor Glorifícame y lávame, renuevame y restaurame, Señor Glorifícame, Señor Glorifícame y llename, renuevame y restaurame, Señor Glorifícame, renuevame y restaurame, Señor De nada, ven, 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 estame Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!